bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa remodelada en urbanización santa marta a minutos de plaza mundo en apopa residencia con arquitectura de dos niveles espacios muy acogedores y múltiples remodelaciones se encuentra ubicada estratégicamente a 15 minutos de san salvador dentro de una urbanización privada con vigilancia las 24 horas del día la propiedad se encuentra a minutos de centros comerciales que cuentan con supermercados restaurantes farmacias entre otros comercios especificaciones primer nivel cochera para dos vehículos se puede parquear un carro más en frente sala comedor baño cocina segundo nivel tres habitaciones baño ventanas francesas tipo espejo impuestos de agua luz y alcaldía se encuentran al día el precio de venta es de 85 mil dólares para más información al más 5 0 3 73 98 97 94 dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos